El trabajo del repartidor es una locura. Se nos obligan a hacer un mínimo de pedidos la hora, que suele estar entre 3 o 4 pedidos, lo cual nos obliga a correr. Todo ello sin darnos los equipos de protección adecuados, muchos de ellos los compartimos, de hecho muchos llevamos el GPS en el propio brazo. Y además todo ello sin importar el tiempo que haga, da igual que llueva, nieve o haga sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!